La Calima es la protagonista hoy en las Islas Orientales. Vemos imágenes desde el Lanzarote. El polvo en suspensión llega a reducir de forma considerable la visibilidad e irá incluso a más a lo largo de la tarde. A destacar también el viento sopla del sureste con intervalos de fuerte en zonas de interior y de las costas norte y oeste, donde las rachas han superado ya los 60 kilómetros por hora. Si nos vamos a La Palma, el ambiente está más limpio. La Calima en principio no afectará a esta isla y tras una mañana soleada, a esta hora de la tarde tenemos intervalos de evolución. Se desarrollan en las medianías del este y del nordeste y nos podrán dejar algunos chubascos dispersos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por Calima en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Y es que su concentración es bastante densa, incluso aumentará a lo largo de la tarde. Si miramos a la imagen general del satélite, vemos algunas nubes en el entorno de las islas. En su mayoría son de tipo alto y dejan pasar los rayos del sol. Además tenemos Calima en unas islas e intervalos de evolución en otras. Nos acercamos al archipiélago para verlo mejor. Predominan los cielos nubosos a esta hora de la tarde en zonas del norte, del este e interior de La Palma. También en el hierro del interior de La Gomera, en zonas de medianías de Tenerife y de forma más dispersa por el norte de Gran Canaria. A destacar ese polvo en suspensión, especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, donde a lo largo de la tarde la visibilidad se podrá reducir de forma muy notable. Como decíamos, la nubosidad de evolución que tenemos en las islas más montañosas nos podrán dejar algunas gotas en las próximas horas. Mañana veremos muchas más nubes de tipo alto, no tendrán mayores consecuencias, pero también entrará nubosidad de tipo medio por la tarde a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, que nos podrá dejar algo de lluvia. Precipitaciones que podrán ser algo más probables ya de cara al martes en estas islas. Por otro lado, volveremos a tener viento moderado del sureste en las islas más orientales con intervalos de fuerte en zonas de interior y del oeste de Fuerteventura y del interior y norte y oeste de Lanzarote. También en La Graciosa, donde las rachas se moverán entre los 60 y puntualmente los 80 kilómetros por hora. En el resto de islas tendremos viento del norte y noroeste flojo a moderado y cobrará intensidad el martes, especialmente por la tarde. Vemos ahora con detalle Isla por Isla la predicción para mañana lunes. La semana comenzará con tiempo relativamente estable. En el hierro se alternarán las nubes y los claros, aunque serán más compactas en zonas de interior. Las temperaturas apenas cambiarán y el viento soplará de componente norte flojo a moderado. Algunas nubes matinales quedarán paso al sol por el norte de La Palma e intervalos de evolución en medianías, el sur y el este de la isla. En principio, sin mayores consecuencias, subirán ligeramente las máximas y el viento será del norte y noroeste flojo, algo más intenso por la tarde. Amanecerá con pocas nubes en la isla de La Gomera, aunque irán apareciendo intervalos de evolución en las medianías y zonas de interior. El tiempo más soleado en zonas costeras, donde se registrarán las temperaturas más agradables. La máxima rondará los 23 grados. Tras una mañana soleada y con pinceladas de nubes altas, en Tenerife veremos crecer intervalos de evolución en las medianías y zonas de interior. Serán compactas a primera hora de la tarde y quizá dejen escapar unas gotas. El ambiente más soleado en cumbres y zonas costeras. Subirán ligeramente las temperaturas mínimas y el viento será del norte, noroeste flojo a moderado y del oeste moderado, disminuyendo en el Teide. Nubosidad de tipo alto que nos dejará disfrutar del sol en la isla de Gran Canaria. El inconveniente de la calima, pudiendo ser densa en vertientes sur y este, aparecerá algún intervalo de evolución por el norte sin consecuencias y no hará tanto frío a primera hora de la mañana. Presencia de calima probablemente densa en fuerte ventura y nubosidad de tipo medio y alto. Será compacta durante la tarde y quizá no deje unas gotas, subirá las temperaturas mínimas y el viento soplará del sureste con intervalos de moderado en interior y costa oeste. Viento del sureste también en Lanzarote con intervalos de fuerte en costas norte, oeste y La Graciosa, especialmente en horas centrales del día. Calima densa por momentos, nubosidad de tipo medio y alto y quizá unas gotas por la tarde. En el mar la situación apenas cambiará, seguirá predominando la marejadilla en la costa y las olas más grandes por mar de fondo del noroeste no llegarán al metro y medio de altura en las playas del norte. Llegamos a la recta final de este espacio mostrándoles como siempre imágenes de las islas. La mañana ha estado con tiempo agradable en este punto de la Gomera, es el Cacerío de Chegelipes en San Sebastián. Cielos despejados y temperaturas que a media mañana rondaban los 20 grados. Sin embargo, en Gran Canaria la Calima ya ha hecho acto de presencia, fotografía desde Santa Brígida ni una nube. Durante la primera mitad del día estamos viendo la zona de Vandama. Y de la Calima a una imagen más propia del invierno, con esta bonita estampa amanecía hoy en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. También cubierto de un manto blanco está la Cumbre Palmera. Y ahora sí, con esta bonita imagen nos despedimos. Que pasen buena tarde y gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.